Hola nena, ¿cómo estás? Gracias por contestar Me has hecho mucha falta y quisiera estar en donde estás Para abrazarte y mirarte a los ojos y transportarme aquellos días Donde aquella primer vez tú, sin importar quién era yo Corrías directo hacia mí, enamorada Y cuando hablabas de mí viajabas en tu inocencia pues siempre pensaste Que yo te cargaría en mis brazos por siempre Pero no fue así, me tuve que ir Escuché que abrías la puerta a ver si yo estaba ahí Y no me encontraste, sé que lo olvidaste Pero papi antes de marchar se te hizo sonreír Te pido perdón pues de que mi relación murió Pero no fue tu culpa, fue culpa de otros dos que no supieron amarte Tú siendo inocente, pequeña princesa consentida de papá Todos los días ando mirando aquella foto que en mi bolsillo conservé Era una niña con dos trenzas y al escucharte noto que eres toda una mujer Me llené de valor porque pensé que no iba a contestar Todo este tiempo lo esperé para poderte hablar Solo quería decirte que he tenido que disimular Porque no quería llorar frente a tus ojos tiernos Quiero que sepas que me arrepiento Y hayas crecido sin mi ayuda Sé que anhelaste una figura paternal Que acompañara a mamá Aquella fiesta de quince años Fuera quien tomara tu mano Y en aquel día te llevaras hacia el altar Cuando te fuiste a casar Pero no fue así Me tuve que ir Escuché que abrías la puerta a ver si yo estaba ahí Y no me encontraste Sé que lo olvidaste Pero papi antes de marchar se te hizo sonreír Y te pido perdón Pues sé que mi relación murió Pero no fue tu culpa Fue culpa de otros dos Que no supieron amarte Tú siendo inocente Pequeña princesa Consentida de papá Espérame No cuelgues el teléfono Me falta algo que decir Yo sé que ya tienes que irte Y ha sido suficiente tiempo escuchándome Escuchándome y hablándote De cosas que una vez sentí Pero no dije Es increíble Este día para mí Pues pude ver Que mi ilusión Al fin cobró la vida Y sé que Dios Ha sido el contacto entre tú y yo Por ahí decirte lo que siento Y no te miento Vivo orgulloso de ti Mi vida ha sido bendecida Desde el día de tu nacimiento Te pido perdón Te pido perdón Pues sé que mi relación murió Pero no fue tu culpa Fue culpa de otros dos Que no supieron amarte Tú siendo inocente Pequeña princesa Consentida de papá Todos los días Ando mirando Aquella foto que en mi bolsillo conservé Era una niña con dos trenzas Y ahora al mirarte noto que eres toda una mujer Y al mirarte lo noté Y al encontrarte noto que eres toda una mujer No sabía No sabía Maar no sabía No sabía Gracias.